Un día como hoy, primero de julio, pero de 1909, nació en Montevideo Juan Carlos Sonetti. Quiero recordarlo, celebrar su nacimiento, leyendo fragmentos de El Pozo. Este es mi regalo, especialmente para ustedes. Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Mañana cumplo 40 años. No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias, porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los 40 años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde. Lo difícil es encontrar el punto de partida. Estoy resuelto a no poner nada de la infancia. Hay miles de cosas y podría llenar libros. Quiero algo distinto. Algo mejor que la historia de las cosas que me sucedieron. Lo curioso es que si alguien dijera de mí que soy un soñador, me daría fastidio. Es absurdo. He vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar. Es porque se me da la gana. Simplemente. Despacio, con el mismo andar, cauteloso con el que me acerco a mirar los pájaros en la selva cuando se bañan en el río, camino hacia la cama. Releo lo que acabo de escribir sin prestar mucha atención porque tengo miedo de romperlo todo. Hace horas que escribo y estoy contento porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante. Tampoco me importa. Por aquel tiempo, no venían sucesos a visitarme a la cama antes del sueño. Las pocas imágenes que llegaban eran idiotas. Había habido algo maravilloso creado por nosotros. Como un hijo, el amor había salido de nosotros. Lo alimentábamos, pero él tenía su vida aparte. Era mejor que ella, mucho mejor que yo. El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas, pero la gente absurda y maravillosa no abunda. El amor es algo demasiado maravilloso para que pueda andar preocupándose por el destino de dos personas que no hicieron más que tenerlo de manera inexplicable. No me interesa ganar dinero ni tener una casa confortable con radio, heladera, vajilla y un waterclaw impecable. El trabajo me parece una estúpidez odiosa a la que es difícil de escapar. Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Aquella noche nos habíamos acostado sin hablarnos. Yo estuve leyendo no sé qué y a veces, de reojo, veía dormirse a Cecilia. Pero tampoco tiene que ver con lo que me interesa decir. Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos. Estoy cansado. Pasé la noche escribiendo y ya debe ser muy tarde. El cansancio me trae pensamiento sin esperanza. Hubo un mensaje que lanzara mi juventud a la vida. Estaba hecho con palabras de desafío y confianza. Se lo debe haber tragado el agua como a las botellas que tiran los náufragos. Hace un par de años que creí haber encontrado la felicidad. Pensaba haber llegado a un escepticismo casi absoluto y estaba seguro de que me bastaría comer todos los días, no andar desnudo, fumar y leer algún libro de vez en cuando para ser feliz. Pero ahora siento que la vida no es más que el paso de fracciones de tiempo una y otra, una y otra, como el ruido de un reloj, el agua que corre, moneda que se cuenta. Estoy tirado y el tiempo pasa. Yo estoy tirado y el tiempo se arrastra indiferente a mi derecha y a mi izquierda. Un primero de julio de 1909 nació Juan Carlos Zonetti y yo quise recordarlo en este su día leyendo fragmentos de su primera obra el pozo. Salud maestro Juan Carlos Zonetti